Me encanta andar de parranda y tomar con mis amigos A mi no me gusta el pleito, me gusta tomar tranquilo Pero tampoco me dejo Cuando me sueltan un tiro Ahí te va mi primo amado y tu compa el perita Les invito a echar un trago porque yo sé que le gusta Andar en la borrachera Tomando hasta que amanezca Seguimos la borrachera pa' olvidar nuestros problemas Y sin dejar el negocio pásame otra botella Me gusta este trabajo Pero más está lo que era Para adelante mis compas Ni un paso más para atrás No ha faltado el que ha querido Mi movimiento tumbar Por más que saquen las garras Ya no me podrán bajar Mi compa está amaneciendo Vámonos pa' San Martín Ahí le encargo el veinticuatro Y así regresar feliz Y llegando a nuestro pueblo Seguimos por ahí Seguimos la borrachera pa' olvidar nuestros problemas Y sin dejar el negocio pásame otra botella Me gusta este trabajo Pero más está lo que era Que más está la borrachera pa' olvidar yanlış Y ya no me puede fingir Y ya no me puede fingir Porque más está el tema Y ya no me puede fingir Que más o menos 39. 242 Y ya no me puede fingir Que más o menos QuatgaTS Eso le aguanta Seguimos por ahí Que más o menos Hoy te reminds